¡Ada! Si tú no vienes, no bailes conmigo Oye, no, 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 que no, 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 no bailes conmigo Si tú no vienes, no bailes conmigo Si tú no vienes, no goza Si tú no vienes, no bailes conmigo Si tú no vienes, mamá, me pica el ombligo Si tú no vienes, no bailes conmigo Cualquiera resbala que hay cuando no bailes conmigo Si tú no vienes, no bailes conmigo Si tú no vienes, mamá Conmigo, conmigo ¡Ada! Si tú no vienes, eso no falla Pero si vienes, no te me vayas No te vayas, no te vayas Oye, no, 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 no No te me vayas, mamá No te vayas, no te vayas Ay, mira negra de mi vida No te vayas Suena, compadre No te vayas, no te vayas No te vayas, mamá